¡Hola, hola chicas! Bueno, hoy os traigo un vídeo de los que a nosotras nos gustan, de chollos del Teddy Ya se ha pasado la Pascua, así es que si os queréis acercar seguro, seguro que encontráis chollos de estos Porque han quitado todo lo que es de la Pascua Y pues se podría aprovechar igual que me ha aprovechado yo Mirad, he encontrado unos cuantos chollos y encima chulos Mirad, he encontrado estos huevos de Pascua, vale Su precio antes eran de 2,30 No sé si está enfocando, a ver A ver, ahí 2,30 y me los he traído por un euro Llevan 9 huevos, van decorados y llevan las huerdecitas Así ya los tengo, pues para el año que viene, la verdad Porque yo normalmente, pues, no pongo decoraciones de estas Pero, al año que viene, sí, lo voy a poner Otra de las cosas que he pillado en oferta ha sido, mirad A ver si os lo puedo enseñar bien A ver cómo es Mirad, estos conejos de madera Son, son bien altos Tiene Unos 40 centímetros por ahí, por ahí, vale Su precio anterior era de 3,50 Y me los traje por un euro Y me traje, la verdad que había más modelos Pero me gustaron estos porque los voy a aprovechar para ponerlos De decoración, pues, en alguna ventana O en el patio Por algún lado lo pondré Pero para decorar, sí Y me traje dos Mirad, son iguales Y por un euro cada uno Lo veo que está súper bien Bueno, otra de las cosas que me traje Fueron, mirad Estos dos conejos Porque También estaban en oferta Precios anteriores Mi hija se lo ha quitado ¿Dónde están los precios? Los precios de los conejos Si se la acaba de quitar Que te he visto Vale Se la ha quitado No sé lo que va a decir antes Pero supongo que Un euro o por ahí No sé No sé A ver No Costaban 50 céntimos Pero yo no sé El precio anterior Bueno Me salieron por 50 céntimos Me he traído dos Porque uno es para mi hija Y otro es para mí Que quiero hacer Quiero decorarlo, ¿vale? Para el año que viene Y tenerlo decorado Ya os iré enseñando Como lo decoro Que ya veréis que es fácil Otra de las cosas Fueron Pues Los confeti estos Mirad El precio antes Era de un euro ¿Vale? Yo me lo he traído Por 50 céntimos Lleva conejos Aquí de todos los colores Y encima son los colores Que a mí me gustan Y Pollo Parecen como pollo Súper bonito Son pajaritos Son pajaritos Yo lo veo más Tipo pollo Por 50 céntimos Solo había este Y me lo traje Y también encontré Este que lleva Los huevos de pascua Los conejos Y los otros huevos Así machitillos También que de antes Valían un euro Y yo me lo traje Por 50 céntimos Y Súper bien Si hubieran habido más Pues me hubiera traído más Pero como no había Me traje Lo que había Hace 6 Y cosas de esas Y para decorar Me viene súper bien Luego me traje Esto Que son En papel crack Llevan 48 Y lleva Mira De conejos Zanahorias Y lo que son Los huevos Y las cuerdecitas Para decorarlos Y todo eso Para la pascua que viene Para los correponicos Y todas esas cosas Pues creo que está muy bien Valían un euro 75 Y yo me lo traje Por 50 céntimos De estas si había más Pero yo digo ¿Para qué quiero más? ¿Para no? ¿Para acumular? No Luego Encontré Mira La bolsa Esta De madera También Espera hijo Su precio Era de 1,75 Es que no se va a enfocar Bueno Más o menos Lo veis Me lo traje por 50 céntimos Y no sé las piezas Que llevo Pone 20 gramos Pero vamos a sacarlas Podemos reutilizar Mira La bolsa por un lado Y las piezas por otra Lleva un montón de piezas Mira Lleva conejos De estos Estos son más grandes Vamos a contar Lleva la oveja Esta Que también está muy bonita Luego si las queremos decorar Le ponemos aquí Un poquito De algodón Para disimular Le pintamos el ojo Y tal y cual Se queda súper bien Ah mira Lleva otra Más chiquitica Vamos a ver Cuántas lleva Ah conejico Mira Conejico Más chiquitico Esta también es de las pequeñas Esta es más pequeña todavía Pues mira Lleva bastante Este conejo Que este es otro tamaño Otro de este Vamos a ver Lleva 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 Dos de estas Dos de estas Dos de estas Ya van seis Y dos Cuatro Cinco Seis Siete Y siete de estas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Pues por trece Por cincuenta centimos Me trae dos trece figuritas De De madera Lo veo súper bien Y luego la bolsa La podemos reutilizar Pues para hacer Ambientadores Para el armario Yo que sé Para algún detalle Para cualquier cosa Lo podemos Reutilizar También Luego me traje También Que también Estaba en promoción No en promoción En los chollos Chollazos De estos que yo pido Mirad Estaba en esta cesta Estas cajas Que a mí me gustan Llevan por aquí El conejo Por aquí Llevan tónicos Rosas Con blanco Por aquí también El conejo Su precio Uy Esta pede que está vivo Su precio Era de un euro Y me las traje Por cincuenta centimos El lazo Lo lleva rosa Yo las quiero Mayormente Para organizar Aquí los colores Las tijeras Todo eso Pues me traje Esta Mirad Me traje Esta también Que es el mismo modelo Pero Lleva en el Verde este Verde agua También por cincuenta centimos El verde Si el verde Veis Esta Déjame Luego me traje Esta Que no lleva el conejo Que es otro modelo Distinto También por cincuenta centimos Y esta Que también Es otro verde Que lleva un conejito Si Esta también lleva el conejo Y por este También por cincuenta centimos Pues yo pienso Que para tenerlo Todo Organizado Pues me vale Os sigo enseñando Cosas A ver Hay pillado Esto Esto que son Bueno Valían un euro Vale Me lo he pillado Por cincuenta centimos Y son Son parches De estos Termoadesivos Vale Son los que le pones Con Con la plancha Lo que no sé Es si solo lleva Esto O lleva más Porque ahora Para coger Y hacer alguna Cosilla Para el verano Pues viene súper bien Si hubiera Nadio más Me hubiera traído más Mira no lleva más Solo lleva esto Pero bueno Lo veis Y está muy bien Por cincuenta centimos Digo si Me lo llevo Me lo llevo Para hacer algo O para mi cría O para algo Seguro Más cosas Los huevos Estos De por spa Valían Un euro Me lo he traído Por cincuenta centimos Y llevan cinco Y yo no los quiero Para utilizarlos Como huevos de pascua Los quiero Para otra cosa Pero ya lo veréis Ya lo veréis En los siguientes vídeos Que os creo el ansia Yo sé que os creo el ansia Y yo también tengo La ansia de hacerlo Pero todavía no puedo Estos confetis De estos Como yo le digo Bueno es que son confetis Si es que son confetis De De Halloween Lleva arañas Negras Arañas blancas Murciélagos Negros Murciélagos Blancos Y las calabazas En naranja Y en negra Para este año Pues ya lo tengo Y para los intercambios De estas cosas Pues también Valían Un euro Me lo he traído Por cincuenta centimos He visto que había Dos Y me he pillado Los dos paquetes No lo voy a dejar allí Hombre ¿Qué más? Bueno He pillado Más de estos Siguen saliendo Más de estos Para hacer manualidades Y para hacer cosas Ya iréis viendo Para que lo voy a utilizar Cincuenta centimos Más cosas A ver Las servilletas Estas Para hacer De copal Valían un euro Me han salido Por cincuenta centimos Y las unidades Que llevan Son doce No hace servilletas Me cogió Esta Y me cogió Esta Que antes Valían Ochenta y cinco Céntimos Yo me las cogió Por cincuenta centimos Y esta es la cantidad Que llevan Son veinte ¿Vale? Vamos a abrirla Y así vemos Como son Porque yo no la he visto Hoy Saco solo uno A ver Ah pues lleva Mira Lleva en los cuatro lados Muy Súper bien Y luego me he cogido A ver Os enseño También he cogido Estas Que ahora Para el veranico Pues viene bien También para hacer Algún trabajillo También llevan Veinte Son de veinticinco Por veinticinco Y también Valían ochenta y cinco Céntimos Me lo he traído Por cincuenta Vamos a ver Como son Las voy a abrir Todas Pero es que quedáis Como son Porque Así vosotras Si vais Y las pilláis De oferta Pues ya sabéis Como son Si os gusta O no os gusta Mira que chula Toma ya que bien Esto lo puedes cortar Y te vale Así por la mitad Entero O por cuatro trozos Como queráis Muy bien Y si no Para este verano Vale Para ponerla Para tomarte algo Con alguien Que venga a la casa Más Más cosas Pues He visto también Estas de Halloween Que así Para algo Que vaya a ser De Halloween Para este año También me las he cogido Por cincuenta céntimos Valían un euro Y llevan También veinte ¿Vale? Me gusta Había en esta Y había en otra Con una calabaza Pero estas me gustaban más Así que las otras No me las he traído Estas están más chulas Y estas Ay que bonitas Son así Que chulas Mira A ver si las veis Entero Ahora Es súper bonita Pues también Por cincuenta céntimos Yo es que soy mucho De adornar La casa Cuando viene Halloween Yo me pongo ahí En mi calle En mi puerta Un montón de adornos Hay cosas que Que he ido haciendo yo De fieltro Y todo eso Porque como el fieltro Lo puedes lavar Y te vale De una para otra No tienes que Porque estás todos los años Comprando cosas de papel Y todo eso Puedes hacértelo de fieltro Y Y lo tienes Para siempre Vamos Bueno Más cosas Ah mira Por aquí salió otra Me he traído tres Joder He pensado que solo llevaba dos Pues no Llevo tres Muy bien Voy a tener para dar Y regalar Tema He pillado A ver dónde está la otra Que luego aparece Mira Dos paquetes de estos De ojos De estos móviles Lleva varias medidas Como veis Para las manualidades Para hacer algún muñequico Valió en un euro Y Me la he traído Por diez céntimos Cada Cada bolsa Lleva Cien unidades Super bien Luego va el chino Y te cascan ahí Por Sesenta O setenta O ochenta Céntimos Bueno Más cosas Chicas Esto no es de oferta Pero lo he encontrado Por fin Y he encontrado Y los dos me los he traído Ay Es que mira Estoy Estoy con estos papeles Que nunca hagaba Nunca hagaba Con estos papeles Y ya lo he encontrado Por fin Es que son preciosos Mira No me digáis que no Uff Y encima son muy recios Llevan dos de cada A ver si me sale Ay mira Es que este Estos colores Es que Uff Me encanta Es que me encanta Pues habían dos Solo quedaban dos Y me los he traído Porque es que A todo el mundo Le he dado follón Por Youtube Que si lo encontraban Que me los cogieran Que yo los pagaba Pero nadie lo encontraba Y hoy lo he encontrado Yo por fin Este también Es muy básico Pero me va a servir También para hacer Una manualidad Que quiero hacer De una cosita de bebé Mira Este también Todos estos Como son básicos Mira este Que chulo Madre mía Me falta encontrar Los que son De colores pastel Eso no lo encuentro No hay manera Y este también Es muy bonito Y ya está Estos son de 15 Por 30 Me han salido A 2,30 A ver si lo veis Por ahí A 2,30 Y el gramaje Lleva dos Y lleva doce motivos Pero el gramaje No lo pone No lo pone Bueno Los dos que había Los dos me los he traído No los podía dejar allí Lo siento Lo siento para que vaya Después que yo Porque yo ya llevo Un par de meses Buscándolo Oh Más cosas Me he traído Todos los huevos Estos que he pescado Mira Todos los huevecillos Estos que he pillado Me los he traído Y es que Bueno yo ya lo había visto En el Teddy Pero digo yo ¿Para qué quiero esto? Pero claro Luego viendo En el canal De Ángela De la mano de Anne Que ella Lo ha comprado También Y es que Tiene razón La mujer Que tú coges Lo separas Y puedes hacer Marcos de fotos Y puedes hacer Mil cosas con esto No tiene que ser Los huevos de la Pascua ¿Vale? Entonces He pillado cuatro Y me los he traído Por cincuenta Céntimos ¿Vale? Su precio Eran de Uno setenta y cinco Yo los tunearé Y ya lo veré ¿Vale? Madre mía No sé ya Donde voy a meter Tanto trozo En algún lado De ti Más cosas He pillado también Esta filigrana Su precio Era de Uno cincuenta ¿Vale? Yo me lo traigo Por los colores Porque era bonito El color Lo he pagado Diez céntimos Y no sé A ver cómo sale Y Y Esto no era de oferta Pero los colores Es que me encantan Es que son Es que este color Madre mía Me encantan los colores Me he traído Las cremalleras estas Que me han costado Un euro Llevan seis De diecisiete centímetros Y lo quiero para hacer Un proyecto Para ahora Para este verano No se lo podéis perder Porque ya veréis Qué chulo que es Y qué súper fácil que es Mirad Qué colores Madre mía Y encima Es que como compré El verde este Y el amarillo Un amarillo De hilo del teddy Pues ya veis Qué bien se va a quedar Más cosas Más cosas Bueno Esto no es De manualidades Ni nada De eso Pero es para la cocina Es un molde De estos De silicona Valían Tres cincuenta Me lo he traído Por un euro Porque ahora Para el verde Y mirad Qué dibujos llevo Si es que los dibujos Si fuera más fino Me valdría Para Para hacer otras cosas Pero es que es muy gordo Muy alto Pero bueno Para hacer Tartas de estas De queso Y todas esas cosas Viene bien También He comprado Estos rotuladores Deciros chicas Deciros He probado Mirad He probado Hacer las tintas De Con Esperad Que se me cae el muquillo De Con los colorantes Alimentarios Alimenticios Como Quierais decir Pero Esto me ha hecho un huevo Si pintan Pero No tengo Todos los colores Que a mi me gustaría Entonces Es súper fácil Os lo digo Ya de si Solamente Tenéis que coger Alcohol Llenáis Hasta donde queráis De alcohol Y le echáis Un poco De De colorante alimentario Y mirad Os lo voy a enseñar Lo voy a echar En una cartulina Para que vosotras Veáis Cómo se queda ¿Vale? A ver Mirad Ah bueno Tengo aquí uno hecho Que hice la prueba Es verdad Hice la prueba ¿Dónde puse el papel? Aquí Bueno Cogí Papel normal Y le fui ¡Uy! Que lo tiro Madre de Dios La que estoy liando yo Aquí esta mañana Bueno Le fui echando Amarillo Es que no se queda Muy fuerte Y esto Es que no me No me termina a mi ¿No lo veis? Y podéis ir haciendo Vuestros propios papeles Pero Yo quiero más variedad De colores Y con esto Pues tengo muy poco La verdad De todas maneras Lo brindáis todo Eso si os lo digo Yo voy a probar ahora Hacerlos con rotuladores Porque con rotuladores También se puede hacer Con alcohol Y rotuladores Tenéis que ponerse guantes Porque liáis la de San Quintín Pero Hay que probar ¿Por qué no? Hay que probar La verdad que las tintas Valen Que las tintas valen Pero eso No hay mucha variedad De colores Porque en la caja Solo llevas cuatro Y puedes ir mezclando Para hacer más Pero el rojo Que yo quería hacer Un naranja y todo eso El rojo no va No pinta Y entonces Hay dos tipos Mirad Es que al final Tengo que sacar el papel Al final lo tengo que hacer Porque es que si no No lo vaya a ver Se va a hacer un poco largo El vídeo Pero bueno Mirad Se queda Esto Mirad El amarillo Que solo lleva Amarillo ¿Vale? Y mirad Es que no se queda fuerte Y a mi me gusta Que se quede fuertecico Luego este Que está mezclado Lleva amarillo Y Y azul Me parece que le eché Este se queda más bonito ¿Vale? ¿Veis? Luego este Yo he ido mezclando Los colores alimenticios Lo he ido mezclando Otros lo he hecho solos Pero otros Lo he ido mezclando Mirad Este se queda así Ahora eso sí Se pringa tú Lo que pasa es que Hoy estoy echando poco Y este el azul ¿No veis? A azul solo Y se queda Muy flujo Yo lo quiero más fuerte Así que Esta es la manera De cómo se hace La tinta Con Colorante alimenticio Y al cop Le echáis al cop Por donde queráis Y luego le echáis un poco Mirad Se queda reposado Y a mi eso no me gusta Así que Por eso Me gusta a mi probar las cosas Antes de enseñaroslas a vosotras Para que luego No sea una full de tambú Pero bueno Voy a probar Con los rotuladores Que me han dicho que sale Y yo he visto que sale Así que Cuando me salga Os lo diré Si es una full de tambú Como eso También os lo diré Bueno Los rotuladores Que me han salido un euro He comprado los más baratos Porque total son para romperlos Entonces pues como que no Para eso He comprado más botes ¿Vale? Este viaje He ido a otros chinos Y encima los botes Estaban más baratos Porque me parece Que la otra vez Me salieron a 70 céntimos Los dos Este viaje Me ha salido A 58 los dos Y me he traído El tono este El tono rosa Y este azul Que en el otro chino No había Y en este sí Así que pues también Lleva ahí aquí A la compra del chino También Pero es que Lo he comprado Esta misma mañana ¿Qué más? Bueno También que me he traído Del chino Me he traído Más láminas Para poner más En el álbum Que hice En el álbum Para poder ordenar Los troqueles Que lo tenéis En unos vídeos anteriores ¿Vale? Porque es que Lo llenó Y me falta más He comprado también Estas anillas Son de 32 milímetros Y son para cambiarle Que como viste En el tutorial Se me quedó muy justo Porque las anillas Eran más pequeñas Entonces he comprado Estas anillas De la marca Y mi P Llevan 5 Me ha salido Por 68 céntimos Y voy a cambiárselas Para ponérselas Más grandes ¿Vale? Para que tenga Se pueda mover mejor Si no sabéis De lo que os estoy hablando Mirad Es el álbum ¿Dónde está ahora? Aquí Este Tengo un desastre Que flipan colores Pero bueno Mira El álbum este Para ordenar los troqueles Lo tenéis en vídeos anteriores Por si se queréis pasar A ver el tutorial Lo tengo aquí todo desordenado Porque he estado troquelando Para mandar paquetes Y todas esas cosas ¿Veis? Entonces Como tengo 3, 4 4 láminas He comprado dos más Que solo quedaban dos Para poder hacer Dos láminas más Y veis lo que yo os digo Que se queda muy justo Entonces voy a cambiar Las Las anillas Para poder Que se mueva mejor ¿Y qué más? Bueno Voy a comprar Esta lámina de fieltro Esta puntilla La lámina de fieltro Me ha costado 40 céntimos Es tamaño a 4 Y es con los carne Con los beige Para hacer la manualidad Esa que os he dicho Que es súper fácil Voy a utilizar También las Estas Y los hilos Y dos Ya veréis Es muy fácil Lo podéis hacer Y bueno Esta puntilla también Que me ha salido Por 74 céntimos Lleva 50 centímetros No lleva mucho Pero voy a verla Porque allí no la puedo abrir Allí no la puedo abrir En el chino Pero aquí en mi casa sí Porque ya está apagado Ah Me pensaba que era Ah mira que bonita ¿Qué? Pues mira Que chula ¿Qué? Me encanta Súper bonita 50 céntimos No 50 centímetros Y 74 céntimos Eso sí Bueno chicas Pues esta ha sido Mis compras Espero que no se me olvide nada Y espero que os haya gustado El vídeo No perderse los siguientes Yo no sé por qué Voy a meter esto Por aquí arriba Si esto es por aquí abajo Hombre No perderse los siguientes vídeos Porque tenéis Las manualidades estas Que Que os van a gustar Y son fáciles Cuando yo digo que son fáciles Ya sabéis que me tenéis que creer Que luego me lo ponéis en los comentarios Que es verdad Que son súper fáciles Que no me enrollo más Me despido de vosotras Hasta el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle like Suscribirse al canal Y compartid para que crezcamos más Y nada Que os espero en los siguientes vídeos No podéis perdérselos Adiós 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 Adiós